¿Quién es Héctor? Héctor es ganas de vivir. De hecho, nació con tantas ganas de vivir que según nació se generó un neumotórax espontáneo, lo que le hizo pasar sus primeras horas de vida entre cables en la UCI de neonatos. Héctor es superación. Desde ese día se propuso superar cualquier obstáculo, no importa lo grande que fuese, porque él lo era más. Héctor es las pestañas que nos ha abierto la mente a un mundo desconocido. La luz que ilumina nuestro camino. Y el maestro que nos ha enseñado tantas cosas siendo tan, tan pequeño. Héctor es la sonrisa a todos nuestros problemas. El maestro de Franca Héctor es escritor, narrador e intérprete de cuentos reales como la vida misma. Pero siempre, siempre, siempre con final feliz. Él es Héctor. Él es Héctor.